A ver como soy yo capaz de agarrar una cosa y la otra para que se vea bien. Pero bueno, vamos para allá. Voy con media mano a la manilla. Este bosquecito, no soy una mierda, pero es todo precioso. Miren el suelo, estoy lleno de piedras. Si luego no soy una mierda es porque bota mucho. No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está Ahí adelante hay piedras Si el camino va para el río Vamos a ver qué hay por ahí Vengo de allí, del fondo Y más para adelante hay... ¡NADA! Esto está en el campo, es cojonudo A ver Vamos a ir despacito, ¿vale? Ah, coño, mira El río Este está muy curioso y muy coqueto Para hacer cosas nazis Me voy a bajar Y espero no encontrarme a nadie En algo que no debe Ver despacito No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Que precio si hay de río, hay que imitar a nada, me haces bonito tu, y empiezo a sonar ahora esto, por dios, si es que un yo está escuchando música, porque ayuda a pasar de todo, un Neku comentando unas vacaciones de relax, que se está tomando because yes, porque quiere y porque viene muy bien, quita rayadas innecesarias, y rayadas necesarias también las quita, y yo seguiría por ahí delante, en un caminito, pero hoy no, mañana, mañana, hoy no, mañana, no, como diría el chiqui, hoy no, mañana, bueno no es el chiqui, pero me la suda, vamos a coger la bici, vamos a ver para arriba, vamos a ver, 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 vamos a ver Me he comido a mitad, pero bueno, igual. No, casi siempre duele. Casi siempre hace daño. Pero bueno. El amor es así, chicos. Este camino es más lisito, entonces ya no hay problema. Pero antes que haya piedras, muchas piedras, necesitaba ir con las dos manos a amarillar. Alzo con una joven mano. Mano con pulseras. Season over. Por ahí creo que está el río. Sí, mirad, más río. Y más piedras. Más río, ¿veis? Más río. Río al lado. Ahora es cuando me tiro para allá y voy para el agua. Está calma total. No, quizá ya no. Está calmada total. Cosa que aquí no hay mucha corriente. Luego, si no recuerdo mal, un poquito más arriba. Sí, más corriente, pero aquí. Muy poquito. Vamos a meterlo así en la oscuridad. En lo oscuro. Por qué grabo esto, pues la verdad, porque me apetece. Si me conoce en YouTube, no hacen vídeos de rutas por San Martín, pues tendría que hacerlo alguien de por aquí, ¿no? Bueno, por aquí, un madrileño adoptado. Y no sé de dónde está bien pasar por aquí. Está bonito. Un pueblo perdido a la mano de Dios. Entre montañitas. Tranquilo cuanto menos. Y desde luego, de lo más bonito que he visto en España. Si es como yo casi, me salgo, para salir, retrasado. Creo que no se oir porque escuchamos el ruido de la rueda que mi voz y la cadena de vez en cuando. Como se estaba arreglando hoy la bici.